Los 11 de New Belsol Boys son estos. En el... Ramboa, 3 Berizzo, 4 Saldania, 5 Liop, 6 Pochettino, 7 Zamora, 8 Martino, 9 Domisi, 10 Verti, número 11 el paraguayo Alfredo Mendoza, el técnico Marcelo Bielsa. Señoras y señores, el campeonato al rojo vivo. La definición importará para saber quién gana el torneo clausura o al menos quién tiene mayores posibilidades. Con tiro indirecto hacia adelante el Beto Márcico Marconi da la orden. Bien, la torre, allí está Junta, la jugada preparada, viene Cabani, por atrás viene Saturno. Allí se viene Saturno, se desespera, liberó Gamboa, Saturno, Scoponi. Márcico que presiona, Junta también, gana Ablaza Armando Junta y ahora Márcico, Márcico, Leo Verti, sigue Verti, desde atrás casi lo mata Junta, sigue Verti, ahora lo marca Moya, la quiere Zamora solo a la derecha, primero Martino, por adentro Domisi viene acompañando el paraguayo Mendoza, Domisi, lo buca Mendoza, estaba evitadísimo, Mendoza para el primero, Navarro Montoya, Mendoza para el gol, Mendoza, gol. 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 De Newell's, Oldboy de Rosario, a los seis minutos, Alfredo, Damián, Mendoza, boca cero. Newell's, uno. Aquí vemos perfectamente habilitado a Mendoza entrando, por la izquierda le pega con derecha, Navarro Montoya que da rebote, Mendoza otra vez con derecha, que llega a poner el uno a cero. Una pelota jugada por abajo, un descuido, decíamos, tiene un campo grande para atacar Newell's, no solo para contraatacar, sino para atacar. La devuelve Navarro Montoya con su mano izquierda, después ya no puede taparlo. A Mendoza, que pone el uno a cero en la primera llegada sobre el arco de Navarro Montoya, que tiene Newell's, más allá de alguna sesión que Navarro Montoya debe haber recibido de algunos de sus compañeros, como fue el caso de Simón. Cabañas. Leop que no puede con él, se viene el veto Márcico, sigue Márcico, la torre que está acompañando Márcico, Leop, ahora es la torre, otra vez Leop, otra vez Márcico. Este es Villarreal que no tiene espacio para pegarle, la torre, otra vez Márcico. Yunda que viene acompañando la pelota, pasa por la torre y ahora la tiene Saturno. Boca, busca el empate, allí está Saturno, que bien la hiciste hermano, eh. Saturno, Márcico. Gol. Gol. De Boca, Alberto José, Márcico. Boca uno, Newell's uno. Qué buena jugada. de la manera que Boca tenía que hacerla es decir, tocar como lo había hecho su adversario como había movilizado la pelota con precisión la torre que abre entre el cierre de Pochettino para Saturno amaga a Saturno, engancha y va a pegar con zurda, lo hace bien el centro Márcio que entra sin marca le gana el cierre de Saldaña y con ese cabezazo pone el 1 a 1 ahí está, enganchando Saturno veamos como llega Márcio de frente a la pelota ganándole a Saldaña y al arquero que había sido superado por la trayectoria del balón y cuando se estarán pensando y pensar que este tendría que estar suspendido se ha quedado metido adentro Saldaña ahora Cabañas que había encabezado otra vez el Beto Márcio que juega de primero para Saturno Saturno, Saturno, lo busca Cabañas allí está Gamboa y hoy ya está haciendo relevo Cabañas, el que se viene es el jugador Saturno por adentro, Saturno, Saturno que no puede Beto lo que te devoraste Beto querido ahora sí, hay gran incertidumbre y hay falla en la marcación por parte de Jubel la descarga para Moya Gamboa que había quedado en el camino una pelota que pica no llega Pochettino en la ejecución Alberto José Márcico está llegando Junta también Cabañas Junta el arquero salvó Norberto Hugo Scoponi Márcico Gamboa está apurando la torre ganó bien la torre bien la torre la torre Juan Ernesto Simón con Cabañas Domicil que llegaba había ganado Junta que empuja Saldana que traba Cabañas Dios por infracción tiro libre para la boca señoras y señores se enoja Junta se golpean todos se para la arbitra allí se mete separando 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 Marconi Gamboa que se enoja allí lo está agarrando el número 4 Saldana tratando de tranquilizar Márcico que también aunque apasionadamente quiere calmar a sus compañeros lo propio está haciendo Norberto Hugo Scoponi Junta había ido muy mal con los dos pies hacia adelante así es Enrique que adelanta mucho la pelota allí va muy mal porque traba la pelota y ahora no levantan por el aire el jugador de Boca esa es jugada de exclusión y creo que no pasó nada con el revuelo se olvidó de todo empezó a separar break break gritaba Villarreal es la última le dice Villarreal pero ya pasó el tiempo Marconi se rebalaba Juntini Junta que venía por adentro el despeje de Pochettino sí señores final de este partido mientras algunos jugadores sobre el lateral izquierdo del ataque se quieren agarrar está separando Mario Korn allí ingresa el preparador físico de Newell se desespera Junta se desespera Junta allí llega Marconi mostremos lo que estábamos mostrando ahí está allí Amato que lo está separando a Junta que está irritadísimo Martino que lo ayuda que lo apacigua que lo tranquiliza mientras tanto les digo señoras y señores final de este partido Newell Solboy sigue siendo el único puntero del campeonato Newell Solboy sigue siendo el único invicto del torneo aquí el partido terminó uno a uno y y y y y y